Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días. En donde esta transmisión empiece, estamos aquí en la Ciudad de México, en el aeropuerto en espera, donde vamos a nuestra odisea hacia Quintana Roo, Campeche y Yucatán, por unos proyectos de desarrollo, en conjunto con el gobierno federal, estatal, los municipios de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Pues les mandamos un saludo a todos ustedes que están viendo esta transmisión y esperemos que muy pronto vengan a visitar estos lugares turísticos y pues estamos esperando nuestro vuelo y aquí estamos también calando nuestra camarita. Así que no se vayan, regresamos pronto aquí en un tesoro hispano de Pincus Visión en un programa muy codiciado por las Américas. Corre cámara, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a Pincus Visión en Alta Definición. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de México en espera para ir a nuestra odisea, a nuestra jornada y a la selva lacandona, donde vamos a presenciar un ritual para extraer el chicle allá en Quintana Roo, en Chumjujú. Y de ahí nos vamos a transportar a Candelaria, Campeche, donde tenemos un proyecto del 3x1 para los migrantes de Estados Unidos de la nación Campeche. Así que no se vayan, regresamos pronto aquí y espero que les gocen este documental. Bueno, aquí estamos desde el aeropuerto de México en buena visión de alta definición. Mi nombre es Douglas Eduardo Pincus y estamos acá, que mi hermana quiere robar cámara por todos lados y es la vicepresidenta de la nación Campeche. Así que para todos ustedes que están ahí, pues la nación Campeche nació exactamente hace un año, el 13 de marzo de abril en Chichen Itza, allá en La Paloma, en el restaurante de Los Ángeles. Y ahorita andamos celebrando ya nuestros tres primeros proyectos del 3x1. Así que les traemos este documental para que ustedes lo gocen y mi hermana se está peinando porque quiere salir en televisión. Así que no se vayan, regresamos pronto en Buena Visión, que es Pincus Visión en alta definición. Buenos días. ¿Qué alentamos? ¿Sí? ¿A quién entrevistamos? ¿A cuál de las dos? ¿Por qué? Somos de una televisión. 3, 2, 1. Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Cuando tome efecto este video, nos encontramos aquí en la esplendorosa ciudad de Mérida, Yucatán, en el sudeste de la República Mexicana. Hoy tenemos una entrevista, hoy algo muy historiador. Para todos ustedes que nos conocen aquí en Pincus Visión, pues venimos en alta definición, como ustedes todos saben, y les traemos las primicias. Hoy vamos a platicar de una persona, un personaje histórico de la leyenda de los Pincus, y nos va a traer unas leyendas mayas, historias, que a todos ustedes les va a interesar algo educativo. Así que no se vayan para que vengan aquí, vean su programa, Un Tesoro Hispano, con el señor Oscar Pincus. Regresamos aquí en Pincus Visión, alta definición. ¿Está bien el audio? Sí. Señor Pincus, ¿qué nos puede decir usted de aquí de primera...? No, no, yo no me lo estoy diciendo para después le monto. Oh, ok, porque te estás viendo ahí la cachucha. Señor Pincus, ¿qué nos puede decir de esta bellísima ciudad de Mérida, Yucatán? Pues que esta ciudad está creciendo turísticamente hablando a pasos agigantados. Estamos construyendo, no uno ni dos o tres hoteles, estamos construyendo entre hoteles grandes y nueve, como veinte hoteles, porque hay una promoción turística grande de esta ciudad, que están viniendo a vivir gente de Europa, franceses, italianos, y canadienses y americanos, sobre todo, que están comprando las casas antiguas, las casonas grandes, las están reconstruyendo y modernizando por dentro. Su participación en la política, ¿nos puede definir exactamente cuál es su partido o cómo es su partido, cuál es la influencia que usted quiere ponerle a todos nuestros conacionales aquí en la bellísima península de Yucatán? Bueno, yo era una persona percoz, porque a los 17 años, junto con personas grandes, fundamos el Partido Acción Nacional en Mérida, porque cinco años anteriormente se fundó México, pero no avanzó, no ganaron nada. Y cuando se fundó cinco años después el Partido Acción Nacional, salieron dos diputados federales, y es cuando tomó fuerza el Partido Acción Nacional. ¿Qué avances ha tenido su partido? ¿Qué beneficios ha tenido Yucatán de parte de su partido? Los avances que ha tenido el Partido Acción Nacional es que ha traído nuevas ideas y democracias aquí a México, porque los otros partidos no tienen democracia o no la quieren practicar y el PAN ha practicado la democracia. Es lo que puedo decir. Ahorita, pues, sabemos que estamos en el 2008 y tenemos a la primera representante yucateca, mujer, hembra, Ivón Pacheco. ¿Su opinión sobre Ivón Pacheco? Mi opinión sobre la gobernadora Ivón Pacheco, que ha venido con muchas ganas de trabajar y está ayudando a mucha gente y tiene muy buenas ideas para que el Estado prospere, especialmente, socialmente, está ayudando a mucha gente. pero yo pienso que debería de compartir el gobierno con los otros partidos por las ideas que tenga para que prosperemos más. Sobre todo que se le dé mucha ayuda al turismo, a la industria y que se invita a la gente a que venga del Estado a gozar de esta ciudad maravillosa de Yucatán, esta ciudad tropical, es muy hermosa. Y pienso que la gobernadora está haciendo muy buen, muy buen este trabajo. Sus anhelos de Ivón es hacer el Tren Bala para que pueda hacer que la industria agrícola de los de los indígenas para que se junten más y puedan promover sus productos, así como maíz, no sé, chocolate, lo que hagan, cacao, enequén, etcétera, aquí en la península de Yucatán. ¿Usted qué piensa su idea del Tren Bala? Yo pienso que es una buena idea del Tren Bala porque unificaría a Yucatán con Cancún por la cuestión del turismo, que nosotros estamos muy fuertes en turismo también, tenemos a Chichen Itza, tenemos a la Ciudad de Mérida, tenemos nuestras hermosas playas también y vienen aquí los barcos de turismo que están en progreso. Entonces, uniendo es, aparentemente es una cosa que va a tomar tiempo y va a tomar dinero, pero yo pienso que debemos de pensar en grande como lo está pensando la gobernadora Ivona Ostea, porque solamente pensando en grande se pueden hacer y mejorar aquí a Yucatán y a Quintana Roo y de paso a Campeche también. Así que yo pienso que es una buena idea que se haga. Cuando menos, si no uno tiene un Tren Bala muy costoso, cuando menos unos trenes rápidos, que sea muy buena idea de la gobernadora. Por sus palabras, pensamos que usted está 100% en apoyo del Tren Bala. Usted en sí, si usted estuviera de gobierno, ¿usted tendría otro plan para el transporte terrestre aquí en la península de Yucateca? Bueno, también se puede mejorar las carreteras públicas. Las carreteras públicas del Estado de Yucatán se deben de mejorar porque tienen muchos topes, se pasan muchos pueblos y aquí en Yucatán no está fallando la carretera privada de cobro. Entonces había que mejorar las carreteras que se están empezando a mejorar. La gobernadora lo está mejorando. Pero necesitamos meterle más dinero para hacer una conexión, no solamente con el Estado de Quintana Roo, sino con Belice y toda la parte maya de Centroamérica. Me refiero a Belice, Salvador, Honduras y Guatemala. Hacer un circuito turístico. Pero con buenas carreteras se puede hacer. Bueno, cambiando un poquito de la diplomacia y nos vamos un poquito a historia, ¿qué nos podría decir de la península de Yucatán? Bueno, sabemos que en Chupchulú cayó un meteorito de 10 kilómetros de ancho donde se sabe que fue el inicio de la tierra. ¿Qué nos puede decir de eso? En eso tengo muchas cosas que decir respecto a eso. Es más, yo soy reportero de la tribuna de Campeche que se ve en cinco estados, se ve en Yucatán, en Campeche, Tabasco, parte de Chiapas y parte de Veracruz. Y yo soy un reportero en que yo dije que el meteorito que cayó en Chupchulú, Yucatán fue el principio del, fue, no, el fin y el principio de la vida porque este meteorito mató mucha vida. Pero este meteorito trajo nuevas vidas, nuevas, nuevas células, que solamente que vinieron en células y trajo nueva vida animal, nueva vida vital. Sobre todo, quiero hacer énfasis que este meteorito trajo las semillas de toda la fruta que hay en Yucatán, que todo el planeta no tiene ni el 20% de la fruta que hay en Yucatán. Y esto lo, lo, lo sé y lo he estudiado mucho que se debe a que el meteorito, este famoso meteorito trajo las semillas y trajo la nueva vida. Y muchos científicos me han preguntado que yo no soy un científico, pero se da la casualidad que yo he viajado por todo el mundo repetidas veces por todas partes del mundo y no he visto la cantidad de fruta que hay aquí en Yucatán, que es increíble. Aquí tenemos de cada variedad, tenemos cinco o seis de cada variedad de mangos, de caimitos, de mamillas, de... que no hay en otras, en otras partes del mundo. Y eso es una primicia para que este señor reportero esta es una cosa que lo he estudiado y me preguntan por qué, porque yo he viajado por todo el mundo y es por eso que lo sé. Usted dice que el meteorito trajo semillas, díganos una semilla exclusiva que usted sabe que es la que representa más el estado de Yucatán. Mire, la realidad no se puede decir una nada más, hay que hablar de todas, las... el mamey, los caimitos, los tauches, los zapotes, todos esos, hay seis o siete, ocho diferentes de cada... de estas deliciosas frutas. Y ni qué decir de las anonas, de las guanábanas, del tauch negro, del tauch amarillo, repetidísimos. No podía hablar de una sola, tenía que hablar de todos. Que si se pusiera esto en operación y se le diera a trabajarlo industrialmente a esta fruta, creo que serían muy riquísimos porque la fruta que se da en Yucatán. Bueno, eso sí, yo creo que uno de los favoritos míos es el caimito, que son como los higos para que la gente comprenda qué tipo de fruta estamos hablando. Bueno. Pues vamos a darle un poquito de cambio a la conversación. Si usted quiere que yo le diga de la guerra de castos, creo yo. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Yo quisiera saber ahorita, sabiendo que Yucatán es un tipo de península cósmica, ya sabemos que se aporrió un meteorito de 10 kilómetros de ancho donde hizo una evolución en los mariscos, en las frutas, etc. Dio vida nueva, dio vida vieja. La teoría de la fruta. La teoría de la fruta. ¿Qué nos puede decir aparte de eso en sí, la península de Yucatán se supone que es de hueso y cocoyol y los cenotes que tantos hay aquí que son exclusivos de la península. ¿Usted alguna formación? Yo pienso que el mismo meteorito tuvo que ver con esto, por el impacto caliente que derritió la tierra, las piedras, derritió todo y se fue para arriba y al caer abajo formaron las burbujas y por eso formaron los cenotes. Pero usted está consciente de que la tierra de Yucatán está hecha de cocoyol y huesos de dinosauros con la fusión, esa cantidad de fuego que tenía, como usted dice, la burbuja. Hay muchos abismos. Está el el triángulo de las Bermudas donde puede ser una base cósmica donde dicen que por acá hay muchas apariciones de objetos no identificados, se han visto que desaparecen animales, de repente aparecen los aluches, los... Bueno, siempre Yucatán ha sido una tierra de leyenda y misterio. Desde el principio de los mayas siempre ha sido una tierra misteriosa. por principio empezamos con los mayas. ¿Cómo puede ser que los mayas tan inteligentes, ¿dónde están todos los mayas inteligentes que hicieron esas matemáticas, esos cálculos, esas, este, muchas cosas de los mayas, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Es uno de los grandes misterios porque no creo que los mayas en sí hayan hecho ese famoso cálculo de la serpiente que baja en Chichen Itza. Nunca es seres de otro mundo, no me queda la duda de que vinieron de otro mundo. Bueno, se sabe del equinopcio que sucede en Chichen Itza, pero también sabemos que son muy perfectos, 90% de sus predicciones se ha dicho que han sido verdaderas y termina el calendario maya en el año 2012, diciembre 29, que ahí según va a empezar nueva vida, termina la vida vieja. ¿El equinopcio? Bueno, como al principio lo dije, con lo que pasó con el meteorito, ¿cómo fue que exacto que vino a pegarle a Yucatán ese famoso meteorito? Yo pienso que los mayas tenían calculado algo grande que iba a pasar aquí en la península de Yucatán en el 2012 y yo pienso que va a pasar algo grande. No sé qué cosa será, pero va a ser algo muy grande en el año 2012. Bueno, el 2012 será un año muy cósmico para todos nosotros los yucatecos y pues regresamos en unos minutos aquí con el señor Oscar Pincus, redactor fornalero de varias revistas aquí en Pincus Visión en alta definición. ¿Corre? Corre. Bueno, pues regresamos aquí a Pincus Visión en un programa y estamos aquí platicando una charla muy amena con el profesor Pincus. una pregunta el nombre de Pincus se origina de polacos griegos cósmico el nombre? Este es un este es un gran problema para buscar el verdadero origen de este apellido Pincus porque puede ser Pincus en ruso puede ser Pincus en alemán puede ser Pincus con C judío y cuál era el otro el polaco Pincus que en la presca en chiles que no sabemos pero lo que sí sabemos hay una cosa muy importante de esta de esta familia de Pincus que llegó a Yucatán es que salieron de Polonia y un tío los patrocinó en París pero el tío ya no lo podía seguir ayudando y los mandó a Nueva York para que se fueran a Nueva Orleans porque estaba saliendo un barco como le decían peleadores de la libertad algo así y era un barco que había como calculadamente unos mil hombres y se daba la casualidad que traían la nueva metralladora esa de manigueta de dar vuelta y que parecía un cañón entonces cuando llegaron a defender a los blancos de Yucatán porque los estaban matando los niños los estaban acabando se bajaron del barco eran aproximadamente como mil hombres y traían tres yo digo cañones porque parecían cañones esas maniguetas de ametralladoras prontamente se dieron cuenta los indios de que estaban peleando con una cosa imposible porque estaban bien armados con esos ametralladores y traían fusiles de repetición entonces huyeron para el sur y estos pincos cuando acabó esta guerra creo que en agradecimiento de los hacendados a todos que cada uno ya tenía un este una hacienda se quedaron a vivir estos tres hermanos pincos que podían ser pincos judíos con c pincos en ruso pincos en alemán y pincos en la presca y chiles en polaco había que averiguar bien de esta familia pincos que por cierto fueron los este uno de ellos salió en el periódico de Yucatán que fue el que el primer sastre que servía a la gente de dinero que manejó las primeras máquinas de coser que trajo de Europa uno de esos hijos de esos pincos bueno pues sabemos que el apellido pincos es mundialmente reconocido pues aquí tiene su canal pincos visión en alta definición pues sabemos que el señor Eduardo Pincos en 1952 aquí en Yucatán creo fue Mr. Yucatán en 1952 multicultura físico culturista tenemos a su hermano portero de la selección de la sección del estado de Yucatán también también fue el señor Miguel Pincos que fue capitán de barco petrolero si no me equivoco campeón de boxing victor de 20 peleas profesionales usted Oscar Pincos para servirle también no más que yo lo que soy soy un idealista yo quiero que México sea lo mejor que sea democrático que haya más libertad más justicia sobre todo en el que estoy ahorita peleando con el gobierno sin ser diputado ni senador estoy peleando y me hacen mucho caso que quiero que haya juicios orales públicos que la gente vaya con un juez para que la atienda y si es una cosa muy difícil ponerles jurados del pueblo todo esto porque los ministerios públicos de aquí de Yucatán y de todo México no siguen para nada están todos corruptos es una pérdida de dinero y pasan años y se venden al mejor postor en cambio con un solo juez se acabarían miles de personas claro que hay que hacerlo poco a poco no se puede acabar el ministerio de un día para otro pero poco a poco que sean juicios orales públicos con jurado del pueblo bueno pues sabemos eso de regresamos a lo de los pincos en este año 2008 en febrero 5 el sobrino más grande que usted tiene el señor licenciado Douglas Eduardo Pincos Chávez inició una fundación Nación Campeche en Estados Unidos en donde tiene pues miembros de varios estados especialmente del mundo maya tenemos Guatemala Belice Brasil tenemos Sinaloa Sonora tenemos Argentina tenemos varios estados en la Nación Campeche pero el enfoque es ayudar exactamente a la península de Yucatán usted sabe de la Nación Campeche bueno he ido por allá de que están pensando hacer que ya están haciendo grandes cosas para cambiar muchas cosas que se necesitan en México y es esa unión esa unión que están haciendo este señor Eduardo Pincos es una cosa que me parece magnífica es unir a estos pueblos del sur de habla maya para que se ayuden pero nos debemos unir también con los de Centroamérica con Belice Salvador Honduras y Guatemala también y hacer un circuito turístico que nos interese no solamente turístico sino que también industrial para tratar de detener las malas ideas del comunismo y de ese populismo mal comprendido de todos esos nuevos jefes de estado que no comprenden que Cuba viven en la miseria no tienen ni para comer ni zapatos ni ropa y que debemos de ayudar con los estados y con Canadá para ser un verdadero mercado común norteamericano y no agarrar esas malas ideas que vienen de la isla de Cuba de ese señor Castro que está está demente ese señor pues para finalizar esta pequeña entrevista exclusiva aquí en Pincos Visión con el señor Oscar Pincos la última pregunta sería en sí el mejor está la onda corta leíte que sube ok corre bueno pues estamos hablando de Cuba sabemos que usted es un jornalero aventurero idealista viajero idealista ansioso de buscar la noticia para que todos topamos la verdad supimos que tuvo algunos problemas en Cuba supimos que fue a Colombia entrevistarse exclusivamente con tres miembros maestros de la park allá en Colombia díganos díganos algo de sus historias también sabemos que usted estaba en Switzerland cuando los colorados los rusos rojos estaban por ahí es una breve historia de todo lo que le ha pasado a usted bueno vamos a vamos a agregar esto aquí en Latinoamérica en este asunto lo que pasa es que en Cuba yo fui en los primeros años del comunismo y estaban muy cerrados y ellos estaban muy sospechosos de todo un día me dieron hablar en inglés y por estar haciendo preguntas fui detenido cuatro horas en el aeropuerto y me salvó mucho porque en ese tiempo yo fui candidato a gobernador de Yucatán y el único avión que viajaba a Cuba era el que salía de Yucatán el único avión del mundo libre que iba entonces yo les dije que yo podía tal vez iba a ser yo el gobernador de Yucatán porque me querían detener porque estaba haciendo muchas preguntas y que estaba hablando inglés porque se me fue una palabra en inglés entonces me detuvieron y yo les dije pues han metido ustedes un lío porque yo voy a ser el próximo gobernador pero en realidad yo no gané la gobernatura pero llevaba yo posibilidad de ganarla y entonces y las veces que iba a Cuba parece que me me tienen fichado ahí como espía o terrorista no sé qué demonios pero la verdad todo esto tiene que ver porque a mí siempre he peleado por la justicia y creo que me leen el pensamiento y por eso me detuvieron tres veces pero yo me fui también a Colombia a averiguar con los con los de la FARC porque los colombianos tienen tanto problema y entonces quién mejor que un uno de la FARC que me diga y me dijo que los colombianos son una una cosa especial tienen diez estratos sociales del uno al diez y los que están arriba nos dejan a los de abajo y los de abajo quieren subir y entonces ahí viene todo ese ese modo de ser del colombiano por eso que se formaron allá no no solamente la FARC hay como tres grupos subversivos que hay en Colombia y yo les pregunté y ellos me llenan y me dicen ¿se debe a eso? es el mismo colombiano los ricos que no dejan a los de abajo y los de abajo quieren subir y no pueden ver los otros y por eso es que se han formado esas opciones revolucionarias allí que deberían de dividirse y pagarle más al pueblo colombiano para que esté mejor pero también una vez estuve un problema en Brasil y cuando yo viajé por Rusia tal parece que es porque como tengo siempre ando preguntando las cosas tuve problemas en Rusia tuve problemas en la lana oriental en China comunista por estar haciendo preguntas yo he tenido mucha suerte que que no más me detengan por pocas horas y no me han detenido por más tiempo tengo mucha suerte por estar haciendo preguntas para resumir en 30 segundos su vida en la política como usted sabe se le ha pasado bien me imagino bueno yo he aprovechado la política yo no he ganado ningún puesto ni he ganado ni un centavo pero lo que he aprovechado es ser candidato sobre todo independiente en los últimos años hemos sido independientes es para decir las verdades contra la injusticia contra la corrupción del gobierno de México todo está corrompido y yo quiero cambiar a México yo quiero que se una a los Estados Unidos y a Canadá nos íbamos y ya estamos unidos cuando vino las bombas de Nueva York de las torres de Nueva York y eso fue lo que cambió a México con Estados Unidos y Canadá ya estábamos listos para un mercado común norteamericano que eso es lo que nos conviene a México y eso es lo que debemos de hacer bueno pues ahora sí un mensaje para todos nuestros amigos de la nación campecha y si usted estuviera corriendo en estos momentos para la candidatura ¿qué mensaje le daría? ¿en qué trabajaría? ¿en qué trabajaría? primeramente que haya más justicia que haya más justicia que que nos unamos al mercado común y que haya más igualdad que que se aumenten los precios de los sueldos porque todo está caro todos nos cobran en dólares entonces no tenemos dinero para gastar debemos y debemos esas cosas más justicia más democracia más libertad un mercado común norteamericano Canadá, México Estados Unidos bueno pues gracias por sus palabras sabias y por esta exclusiva ya sabe que nos mandaron a pedir a usted para que toda la nación de América vea al señor Oscar Pincuz declarando la verdad o mentira o como quieran decirle yo soy reportero sí ya lo dije así lo dijiste aquí es el reportero de la tribuna de Campeche sí entonces ahora sí bueno aquí tuvieron las palabras el señor Oscar Pincuz leal y pues para todos ustedes que lo conocen aquí en la península de Yucatán pues próximamente podría estar corriendo para nueva candidatura desde luego que sí aprovecharme para que cambiar que haya ideales mejores para México y que aunque ya las fuerzas ya se me están yendo pero voy a utilizar hasta la última fuerza para cambiar a México con un México mejor unas pastillitas azules sí claro que sí bueno ahora ahora sí nomás tío listo 3-2 promo bueno mi nombre es Oscar Pincuz leal y estoy muy orgulloso que mi sobrino Eduardo Douglas Pincuz esté promoviendo esta hermandad aquí en el sureste de México con la nueva nación de Campeche y que nos unan a todo el resto del sureste de México y también ¿por qué no? con una parte de Centroamérica de los mayas para formar un ciclo turístico y hermandad de industria para que haya trabajo y haya dinero empezando por aquí de la ciudad de Campeche de mi sobrino que ha tenido una magnífica idea de la ciudad de la tierra de Campeche y les deseo y les deseo lo mejor y les pienso que es una gran idea que tienen un ideal muy bonito bueno volvemos a lo mismo lo quería poner énfasis en aquí en este gran federación de Campeche de Unidos de que no solamente es entre Campeche sino también tenemos en Sinaloa tenemos en California Arizona muchas partes de Estados Unidos que nos estamos uniendo en esta nación de Campeche de mi sobrino Douglas Eduardo Pincos Chávez que trae unas ideas fantásticas para unirnos a todos los mexicanos para hermanarnos como debe de ser también muy importante de que nos está ayudando con la idea de hacer el mercado común ahorita con estos tropezos que ha habido es cuando más nos debemos unir a los Estados Unidos y a Canadá porque lo necesitamos ellos lo necesitan nosotros lo necesitamos a ellos entonces es la gran idea de este de Douglas Eduardo o sea Eduardo Douglas mi sobrino que trae una idea fantástica y que ya en muchas partes nos están oyendo nosotros y todos mis compañeros apoyamos a la nación Campeche y yo y mi partido y todos los que me siguen a mí que es muchísima gente que me sigue aquí apoyamos a él con esta idea fantástica que trae de ayudarnos a nosotros mismos ahora si nada más diga su nombre nuevamente ahora yo soy Oscar Pincos Leal ahora yo soy Oscar Pincos Leal y yo he sido candidato y he sido fundador del PAN y todo por decir los ideales de la justicia libertad democracia a eso me refiero Oscar Pincos Leal gracias un saludo a todos los de la nación Campeche y los esperamos que vengan a visitar también aquí si no nosotros le llevamos parte de nuestra herencia maya unos saludos especiales a nuestros amigos de Campeche de la nación Campeche para que nos vengan a visitar o nosotros vayamos a visitar también para compenetrarnos más con estas nuevas ideas que trae de aquí este es mi sobrino Douglas Eduardo Pincos y yo lo apoyo con él con toda la gente que está detrás de mí que yo siempre he tenido sin gastar ni un centavo he tenido hasta 50 mil votos sin gastar dinero porque yo siempre corro independiente en los últimos años le hago énfasis en eso y por cierto pasó la nueva ley en Yucatán desde el único estado donde pasó la ley independiente y ya tenemos el primer candidato que salió en Yucatán para presidente municipal del pueblo de Yohuaín y hemos siempre hemos sido los primeros los pioneros en este asunto lo mismo con el asunto de los juicios orales públicos que vamos a cambiar las leyes esas leyes obsoletas corruptas y vamos a ser un nuevo país con más democracia y más libertad y para vivir mejor en México gracias bueno rápidamente tío gracias por estas palabras y pues nos queremos despedirles aquí desde Mérida y Yucatán y ahorita nos vamos a ir a otro municipio en el estado de Quintana Roo donde vamos a tener al gobernador Canto tenemos a los jefes de municipio tenemos a Cedesol CEPLAN por los proyectos de la Nación Campeche así que no se vayan regresamos de pronto en una varita mágica desde Quintana Roo bueno pues regresamos aquí a Pincos Visión Internacional y ahora tenemos a una bella dama la primera dama del partido del señor Oscar Pincos independiente a mi tía Rita tía que nos puede decir de tío como la ha tratado mi tío el partido bueno él es un hombre como pocos que él es un hombre idealista y él su sueño dorado ha sido siempre que México sea uno de los mejores países del mundo porque su gente lo merece y además él ha luchado toda su juventud y ya ahorita como está así de viejo él todavía quisiera seguir luchando por mejorar todo en el sistema de aquí de México y luego también él por la cual ha viajado alrededor del mundo porque le interesa aprender de todo y cada uno de los países no importa donde él vaya para aprender un poco de lo bueno de cada país y saber lo malo también de los países para que él como idealista que es tenga en idea lo que él puede decir para mejorar el país de México señor señor rita guiar de pincus que que nos que beneficios le ha traído ser la primera dama del partido independiente algún beneficio en sí se le ha dado satisfacción en forma de que usted también le gusta ayudar de corazón bueno lo que pasa es que el haber sido ser la esposa de un idealista pues es que es muy satisfactorio en primer lugar porque si se le uniera muchos más idealistas a mi esposo yo pienso que tal vez el eco aunque si el eco de su de su de su voz de sus ideas ha servido mucho para México porque nomás él dice cualquier cualquier cosa para mejorar o para algo ha servido que los políticos que están al frente de la política en cada época Leana ha hecho eco sus ideas y ha ido mejorando mucho tiempo tiempo al tiempo primera dama el nombre de Pinkus no es muy común ya tuvimos la historia no se saben son polacos rusos chinos japoneses o cósmicos como conoció al señor Oscar Pinkus entrando en materia pues yo lo conocí en el puerto de progreso hace 52 años que tengo de casada con él y desde esa fecha hasta esta fecha hemos estado juntos dando traspiezos y muchas y muchas cosas que hemos pasado en esta vida siendo la primera dama del señor Oscar Pinkus satisfecha en 52 años mucho mucho muy orgullosa y y y seguiré hasta que yo por mi parte hasta que la muerte nos separe hablando de algo ya más común entre ustedes que es lo que les gusta comer a ustedes aquí en yucatán sabemos de la cochinita pibil sabemos de del vasos de reina los kibis algo en especial que podría ustedes para que deleiten ese paladar aquí yucateco para todos los televidentes de Pinkus Visión Internacional bueno es que la comida yucateca es muy deliciosa muy extensa pero la comida que le gusta mucho a mi esposo que realmente de verdad tiene que ver algo los árabes son los kibis a él a mí en lo particular me gusta mucho también el pollo pibil y me gustan muchas variedades de la comida yucateca que es una gastronomía realmente que no tiene nada que envidiar a ninguna parte del mundo es una gastronomía de las cosas más selectas sabemos que está el puerto de progreso está el puerto Telchac Puerto Belén en esos tres lugares nosotros ahí en nuestra odisea aquí en la república mexicana en la península de Yucatán pues hemos comido camarones borrachos pellejo de tortuga empanizado hormigas cocidas y orejas de chango usted ha comido alguna de esas cosas sé que aquí la culebra también se come sí pues realmente he comido muchas cosas alrededor del mundo verdad pero pero he comido tortuga empanizada he comido camarones claro no de verdad de con ese nombre borrachos verdad y este pero cosa de aquí de acá en Mérida al yucateco le gusta muchísimo el marisco porque realmente tenemos marisco fresco que va a los Estados Unidos y quien sabe a otras partes del mundo que aquí gozamos mucho de los mariscos aquí en en yucatán la nación campeche y la nación campeche pues es un orgullo para nosotros saber que está todo eso mi sobrino Eduardo Douglas Pinkus Chávez está ya abarcando cada vez más y más lugares tanto de Estados Unidos como de la república para hacerse conocer todos esos proyectos maravillosos del mundo maya de la cultura de la comida y todo porque es muy bonito aprender nuestra cultura de aquí de yucatán unida con la de campeche que realmente tienen una historia fabulosa así es que eso que está promoviendo mi sobrino realmente vale la pena que él tenga mucha gente como la de nosotros de mi esposo y yo que lo seguimos porque realmente es una maravillosa idea usted tiene clubes de mujeres todos sí todos los clubes de mujeres que yo yo frecuento y todo que saben de este proyecto y todo se les es se les ha ha hecho unas ideas magníficas que ha tenido mi sobrino douglas eduardo douglas pinkus chávez y todos nosotros familiares amigos y el estado de yucatán de campeche y todos los seguidores estamos muy orgullosos de él de haber de participar con él con todos estos proyectos maravillosos bueno pues regresamos aquí en pinkus visión internacional en un tesoro hispano mi tía desde mire de yucatán gracias gracias